Este es Ben Buren. Esa tienda, Baja Market, carnicería, parece una tiendita de Mexicali. Allí anduve vendiendo paletas. Aquí, pero eran los proyectos. Esta barda no estaba aquí, no estaba abierto. Estaba abierto. Aquí no había nada. Allá era un empaque. Y ahora es Caltrans. Eso me da coraje. Esto podría estar aquí, no hay problema. Esa tiendita también, no hay problema. Pero eso sí, eso para afuera. Esa pinza de Caltrans, get it the fuck out. Ese era un empaque en los ochentas. Todo ha cambiado. Buenos días, un minuto nomás. Un minuto nomás. Aquí, este es otro rollo, ¿verdad? Es una casa, o ese es el templo de los budistas. Pero va a ser un calorón. Ya está como a cien grados y todavía no sale el sol. Aquí, este es otro rollo. ¡Gracias! 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 Gracias.